Música Con el fin de reducir el alto índice de accidentes que se presenta en esta zona de la ciudad, la Secretaría de Tránsito y Transporte Municipal y la Agencia de Seguridad Vial realizaron el trabajo de señalización o de marcación en el sector de la normal. Nosotros pertenecemos al equipo de la Agencia Nacional de Seguridad Vial, nos hemos integrado a esta campaña debido a que esta zona es uno de los puntos críticos de alta accidentalidad en el municipio, entonces se pretende realizar una serie de campañas pedagógicas que ayuden a combatir la accidentalidad y por ende la mortalidad en este punto crítico de la ciudad. Esta actividad se complementará con jornadas pedagógicas en temas de seguridad vial. Música